Nacional indica que la plancha 1 obtuvo 306 votos, la plancha número 2, 322. 128 votos emitidos, de los cuales hay 10 votos blancos y 8 votos nulos. El acta fue debidamente formalizado y firmado y legalizado por el notario. La presidencia me ha pedido que pronuncie la palabra de felicitar a las dos planchas participantes y a todos los que ejercieron válidamente su derecho a votos. Ha sido una jornada extraordinaria y ha arrojado los resultados que debían esperarse con la participación democrática de todos.